A ocho días que el síndico municipal Ruperto Gurigutia Barrientos agrediera física y verbalmente al tercer regidor José Guadalupe Chacón Alcocer, aún no ha tenido el valor de dar la cara para responder por su proceder y pedir disculpas públicas por sus actos borchornosos que protagonizó. No conforme con su actitud de déspota prepotente y golpeador, utilizó a un grupo de lideresas encabezadas por María B., quien fue a insultar y agredir a los regidores y al profesor Chacón Alcocer en la sala de los concejales. Pero la secretaria general del ayuntamiento, Lilia Mendoza, intervino con la fuerza pública obligando al grupo de mujeres manipuladas por Ruperto Gurigutia a desalojar el recinto de los regidores. Como los verdaderos cobardes, el síndico se ha estado guardando de los medios de comunicación que lo han estado buscando para que dé una explicación al pueblo que lo eligió por sus actos de porro y vándalo que protagonizó en el Palacio Municipal, ante la mirada incrédula de varios testigos que se encontraban ese día en las oficinas de los ediles. Hay que señalar que en la 53ª sesión de Cabildo, los concejales, por decisión unánime, acordaron que el síndico municipal Ruperto Gurigutia Barrientos ejerciera su trabajo fuera de las oficinas de los regidores. Un exconsejal de la pasada administración municipal aplaudió la decisión tomada por el Pleno del Cabildo. Pues yo creo que tomaron la decisión que debieron haber tomado desde un principio. No veo el por qué lo tardaron mucho, ¿verdad? Ya que esta persona, pues, desgraciadamente, como parece que es un desequilibrado mental, no tiene otro calificativo prepotente, altanero y el poder ensorbeberse a la gente. Y más cuando no lo sabes manejar. Notivisión Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.